De regreso a su programa Criterios, hoy estamos con el doctor Francisco Morillo, el expresidente del Frente de Abogados Bolivarianos. Bienvenido, Francisco. Gracias. Gracias por haber aceptado la invitación. Gracias. Francisco, lo que está en boga en este momento en el país, desde el punto de vista de la diatriba política y legislativa y legal, son las sentencias 155, 156 y, por supuesto, las que nuevamente emitió el Tribunal Supremo de Justicia. A tu criterio, ¿qué son para ti esas sentencias que se emitieron, las que inicialmente promulgaron y las que en este momento están nuevamente emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia? Bueno, muy bien. Esto para el Frente Nacional de Abogados Bolivarianos, pues que venimos viendo de cerca y conociendo esta realidad que está aconteciendo, hemos evaluado como totalmente ajustada derecho a la norma constitucional, las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, en este caso su sala constitucional, puesto de que estamos en presencia de la permanente insistencia, no solamente en un desacato, sino en un golpe parlamentario al gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro. Pero las sentencias que planteó el Tribunal Supremo de Justicia era precisamente por extraparlamento, ¿no? Porque más bien suprimían la inmunidad parlamentaria, ¿no? Bueno, no es suprimiéndola en este caso, sino subsanando, pues, dado que el Parlamento está en desacato y las omisiones legislativas que en la cual ellos han incurrido no se han subsanado. El Estado venezolano no puede permanecer, en este caso, acéfalo a esta realidad en la cual la sala constitucional tiene que subsanar, pues, todos estos actos parlamentarios que se tienen que dar para conducir al país a un desarrollo, a un futuro cierto. Mira, una de las cosas que la gente reciente, o sea, los juristas, ¿no? Así como ustedes, es que se estaban otorgando en estas 155 y 156, facultades, incluso al Presidente de la República, que no les corresponde por constitución. ¿Están ustedes de acuerdo con esa apreciación que hizo la Fiscal General, no? Por supuesto, estamos de acuerdo con las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia porque son funciones, y es que el Presidente de la República es el Jefe de Estado, el Presidente de la República es el Administrador de la Hacienda Pública, el Presidente de la República es la máxima autoridad en representación en política exterior del Estado venezolano, el Presidente de la República es el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas Nacionales. Pero desde el punto de vista constitucional, fuera de las leyes habilitantes, el Presidente está facultado para, es decir, emitir o resolver o promulgar leyes también. No, el Presidente a través de un habilitante puede hacer leyes. Pero en este caso no hay habilitante. Pero el Tribunal Supremo de Justicia insta al Presidente, pues, a ejercer sus funciones, a conocer del Parlamento Nacional las actuaciones ilegítimas, inconstitucionales, en que ha incurrido el Parlamento Nacional. Y es el Presidente de la República, pues, el que debe también solicitar, como lo ha venido haciendo, el pronunciamiento del pueblo, en este caso, en apoyo al soberano, al Presidente de la República, la Sala Constitucional, por supuesto, apegada a la norma constitucional, a esta Constitución, que ha sido violada y vulnerada por el Parlamento Nacional, reiteradamente, en flagrancia, constantemente, permanentemente, están violando la Constitución, sus atribuciones, sus funciones, usurpando funciones que le competen al Presidente de la República, en este caso, de acuerdo a como lo tipifica, en la que todos sus actos son nulos, como lo dice el artículo 138 constitucional. Una de las opiniones que emitió la Fiscal General de la República, la doctora Liz Ortega, es que había una ruptura del orden constitucional. ¿Qué opinas tú con relación a eso? Bueno, nosotros, con todo el respeto que se merece la Fiscalia Liz Ortega Díaz, nosotros, en todo momento, le hemos dado el apoyo y se lo seguiremos dando, solamente que no compartimos el hecho de que no hay una ruptura del libro constitucional ni una ruptura del orden constitucional. Esto lo podríamos decir nosotros, una ruptura la hubo cuando Carmona Estanga y esto dieron un golpe de Estado y allí ellos rompieron con todo la estructura del Estado. En este caso, disolvieron lo que fue la Asamblea Nacional, el Poder Judicial, al Fiscal General de la República. Eso es una ruptura del orden constitucional. En este caso, no hay ruptura del orden constitucional. Pero si se viola, por ejemplo, las normas constitucionales, ¿no es eso lo que califica, precisamente, lo que plantea la Fiscal General? Bueno, tal vez se pueda violar una norma y esa norma puede tener una revisión en la sala constitucional. Eso es potestativo de la sala constitucional. Hacer una revisión, si allí hubo un exceso y eso lo hubo, pues sin pase se llevó a cabo, eso se llevó a la normalidad, hubo un entendimiento en eso, pero como tal no hay una ruptura del orden constitucional. Sin embargo, la última interpretación de las leyes en el país, por supuesto, las asume el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Cómo se entonces entiende que se hayan cambiado las dos primeras sentencias, 155 y 156, y se modifiquen en la 157 y 158? O sea, eso no lo pueden determinar como un error inexcusable, que es lo que están planteando muchos juristas en este caso. No, porque no fue una decisión definitivamente firme. Es una decisión que está sujeta a una revisión, y eso fue lo que hizo el Tribunal Supremo de Justicia, en este caso su sala constitucional, pues, en función de la paz, de la democracia, y de esa paz, pues, que internacionalmente el mundo quiere ver que se desarrolla en Venezuela, que hay una democracia auténtica, que hay un gobierno legítimo, que el pueblo soberano lo está apoyando permanentemente, y que esté en la calle dispuesto para defender la institucionalidad, la gobernabilidad, el ejercicio democrático que ha asumido y está asumiendo el presidente de la República. Mira, el presidente de la República convocó, por cierto, al Consejo Nacional de Defensa, creo que se establece ahí, ¿no? en cuanto, y planteó, pues, que había habido un impase que se subsanó. Sí, es cierto. Es decir, ¿qué opinión te merece a ti esa propuesta, o sea, enunciado que hizo el presidente? Perfectamente, es allí donde nosotros podemos demostrar de que si hay democracia, de que hay entendimiento, de que no hay una lucha, una guerra de poderes, acá, sino que dentro de las partes puede haber, pues, ese diálogo, que es lo que nosotros perseguimos, que puede haber también entre la oposición, la mal llamada mesa de la unidad, porque yo diría que es la mesa de la impunidad, eso es lo que nosotros queremos, de que ellos entren también en ese diálogo como lo hizo el presidente con el Consejo de Seguridad del Estado y pudiéramos allí subsanar, pues, esta, no diferencia, este impacto que hubo allí, como usted lo señala, pues, así se ha dado a conocer. O sea, las que plantean novedosas, las nuevas sentencias, estas 157 y 158, que modifiquen un poco las que se plantearon anteriormente. Bueno, todo está sujeto a las revisiones, Ferrer. Allí nosotros tenemos que entender de que la sala constitucional siempre aboga por que haya un equilibrio, una estabilidad, de que haya paz en el país, de que haya entendimiento y de que dentro de la constitución bolivariana de Venezuela podamos nosotros resolver nuestras diferencias dadas las normas constitucionales que están ahí establecidas, que es la sala constitucional, la última intérprete, pues, en conocer y dictar, pues, si hay algún error porque nadie es perfecto y puede haber algún impacto, puede haber alguna diferencia en que ellos puedan pronunciarse, pero se pueda revisar y de acuerdo a la constitución, en el marco constitucional, podamos nosotros establecer lo que más beneficia al pueblo bolivariano, al pueblo venezolano. Francisco, tenemos una sección que es que nos dice la gente desde la calle, vamos a verlos y nos lo responden en el próximo segmento. Ok, muy bien. Vamos a verlo. ¿Existe realmente la posibilidad de que sean destituidos los magistrados del Tribunal Supremo? ¿Qué espera el Colegio de Abogados para destituir a unos magistrados que evidentemente han demostrado haber dado un golpe de Estado? ¡Gracias!